Así que Ari, bienvenida a tu primera cita Vengo a conquistarte Y a tu novio le van a dar por culo ¡Uuuuuh! ¡Y hola a todos! ¿Cómo estáis? Yo soy... No, 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 no Yo no soy harta así maldito solo Así que vamos a encenderlo ya 3, 2, 1... ¡Uuuuuh! No, me lo pude llegar a creer, me he equivocado Me he puesto nublado Mirad a quien tenemos por aquí Al señorito más guapo de todo YouTube Te gusta la pelotita, eh Mira la pelota, mira la pelota Mira cómo va para allá y tú vas corriendo por ella No, dame el maldito palo Dame el maldito palo de la boca Esto son plantas Y estas cosas no se comen, no A los perros hay que educarlos, por eso le hago esto Te voy a proponer un reto, ¿vale? Si consigo meter esa pelota justamente por ese agujero Absolutamente todo el maldito mundo se suscribe Más de 14.000 nuevas suscripciones maldita mente Hoy para superar a Google Sí, sí, vamos a superar a Google en suscriptores Los mismos que crean en YouTube Pues vamos a superar los ¿Cuántos malditos likes 45.000? Sí, acabo de decir que 45.000 likes Y yo, para que absolutamente todo el mundo se suscriba Voy a meter esta pelota por la puerta Ahí va Cristiano Ronaldo Tiene el objetivo como esa puerta Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡No! El que diga que esto es Photoshop es totalmente mentira Esto no es edición Y lo guay de hoy es que vamos a montar una cita para Ari y para Sergi Ella no tiene ni idea de absolutamente nada Ni siquiera lo ha visto en persona Ni siquiera sabe absolutamente nada de la cita Por lo cual, al final de este vídeo vais a alucinar con la sorpresa Y ahora viene una cosa super, pero es que es super interesante Porque las niñas tienen que venir ya 100% Y además ayer, si os acordáis, les llegó un paquete super espectacular Que nosotros no tenemos ni idea de lo que es, pero ellas sí Y fijaros lo que me dijeron ayer ¡Queremos la caja ya! Y justamente este es su maldito paquete Pesa bastante, bastante, bastante No tengo ni idea de lo que es Creo que llegan en cuestión de dos minutos Y creo que les va a hacer muchísima, pero que muchísima ilusión Sobre todo porque yo no tengo ni idea de lo que hay aquí Ha llegado vuestra paquete ¡Nuestra paquete! Pues vamos a abrir la caja A ver lo que hay dentro ¡Qué maldita pasada! No me esperaba esto Bueno, yo me esperaba que venía a los traves de suelto ¡Guay! Un montonazo, y un montonazo, y un montonazo De hecho, tengo una idea brutal Y ahora sí que sí Este es el maldito momento de probar absolutamente todo O sea, hay chuches super, super extrañas Y todas son ácidas Hay cuatro chuches de estas Por lo cual, una para Martina Una para Ari Y otra para mí Aquí está, es como algo de fresa Se podría decir, sí Así que vamos a probarlo Tres, dos, uno Está duro, ¿eh? Está duro, yo pensaba que estaba hablando, ¿eh? Está algo ácido Está muy bueno ¿Cómo que está muy bueno? ¡Oh! Me encanta Está súper ácido Esto es de las pocas cosas que no son tan ácidas O sea, todo esto es tres veces o cuatro veces más ácido Dios mío, es muy hermoso Lo siguiente que vamos a probar es esta cosa de sandía ¿Os gusta la sandía, chicas? Sí, me encanta ¿Sí? A mí también me gusta bastante la sandía A ver lo que es esto A ver, Martina Este trozo para ti Ariadna Este trozo para ti Y este para mí Tiene como puntitos azules Puntitos de color Y todo Prueba a tu Ariadna Primero, va Aquí está el plato, Ariadna Aquí está el plato Aquí está el plato Aquí está ácido ¿Qué sabe? Eso no sabe sandía Eso se me ha copiado la sandía Dale tú, Martina Y yo te voy a poner el plato ya Directo por aquí No está bueno, ¿no? No está nada bueno No está nada, 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 nada bueno Qué asco más grande, tío ¿Cómo pueden hacer eso? A ver, no está malo Es como que sabe a frutado, pero está Pero como, como es Es como tutti-frutti, tío Sí, tutti-frutti, pero tutti-frutti podrido, eh Tutti-frutti Ha intentado hacer una copia del tutti-frutti de toda la vida, eh No, 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 que va Que va Que va, que va Es horrible Es horrible Vale, ahora es turno de elegir, Ariadna ¿Cuál de estos quieres tú? Venga, este Este, a ver Este es de strawberry O sea, que esto es de fresa Supongo que será otro maldito palo Este para mí Martina Y Ari Vale, voy a ser yo la primera persona ¡Qué mal huele! ¡Oh! Que pruebe esto Vale, de verdad suscríbete al canal Porque si moremos en este vídeo Yo no lo quiero Eh, en el centro tiene Que huele horrible En serio, en serio Da mucho asco ¡Oh, no! Es como un limón Pero saturadísimo En plan, muchísimo limón Muchísimo, muchísimo limón ¿Quién de vosotras va a ser la siguiente? Yo Tú Dale, Ari Yo la última Mira, ahora, 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 ahora te empezará a llegar al gusto Ahora te empezará a llegar al gusto, Ari Llega, 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 llega Cuidado que llega Cuidado que llega Cuidado que llega Mira, mira Mira los ojos Mira los ojos Y no puedo más A ver, no es que esté malo del todo Sino que es desagradable Entonces es algo desagradable Tiene pica pica de limón Sí, o sea, es No está malo Pero está bueno el de fuera Claro, es desagradable Y es como Sientes mucho limón por dentro Y es como Dale, Martina ¿Cómo? Está bueno ¿Cómo está bueno? Martina Es que a mí me encanta lo ácido Joder, Martina Madre, mira el amor hermoso Por Dios O sea, estaba malísimo O sea, era algo horrible Y chicas La última cosa De este vídeo De vuestra caja de comida Es esta cosa De manzana Blueberry Mora Coca-Cola Limón Y fresa Así que A ver, el que toque Toco Martina Limón A ti, Mora Sí Yo me voy a coger El de Coca-Cola Sí, claro Venga Así que Martina Tienes también Coca-Cola Coca-Cola Ay, mira Martín te da el dedo Hostia, tinta en el dedo Tres, dos, uno Para dentro ¿Qué, Dios? Vamos a probar Chuparlo un poco Ah, joder, el de Coca-Cola no me gusta Lo voy a romper por dentro Yo me dejo un diete, no puedo Alipi, se ve que no le gusta nada Toma el plato, Alipi El de Mora No hay absolutamente nada No hay absolutamente nada Vamos a morirnos Vale Bueno chicas A vuestra maldita caja de comida americana Os voy a dar un aprobado Me ha gustado bastante el reto Ha sido muy divertido Ha sido, ha sido bastante, bastante divertido Pero divertido va a ser lo que voy a hacer ahora mismo Vale, pues acabamos de venir al chino Porque Sergi le tiene que hacer la cita a Ari Y obviamente es que tenemos que comprarle un montonazo de cosas para la cita Porque es que se la estamos preparando nosotros Así que Nacar, me vas a acompañar en la preparación de absolutamente toda esta locura Buah, aquí sinceramente hay un montonazo de cosas Este es un nuevo chino Tiene dos malditas plantas Como me gustan los chinos que tienen dos plantas y no una Nacar Me encantan Vale, estamos en la zona de los globos Y aquí tenemos que buscar unos globos de unos corazones Podemos comprarle estos globos o estos Pero es que molan los de corazones ¿Estos son los de corazones? Sí, vale, pues bomba Esos cógelos 100% porque Sergi nos lo va a agradecer un montonazo Globos de momento tenemos Genial Buah, acabo de tener una idea brutal Voy a poner nombres de plan A, R Y falta la verdad es que una I A ver si hay una I Buah, es que esto va a ser brutal Seguro que así la puede conquistar ¿Tú crees que Sergi tiene alguna... Team Oliver, no tengo nada más que decir Pues esto Nacar Es muy hater de Sergi desde que empezó a romper los cajones También creo que molaría comprar una cosa de estas Que es como unas joyas De hecho aquí pone Ser princesa Sergi, estamos contigo Flores, flores, flores de plástico Como me gustáis Pero esta vez hay que comprar algunas distintas Unas blancas y unas rojas Pues no quiero A Ari le gustan muchísimo las cosas azules Yo creo que una flor de este tamaño le va a gustar bastante Y unas flores moradas Ya que es el color perfecto para Ari Porque es su favorito y el mío también Las haría de varios colores ¿Sabes? Así, perfecto Llegamos al pasillo de las velas Pero molaría alguna que otra vela En plan con una forma o algo así Algo chulo, ¿sabéis? A ver Está guapa y es morada Esta es morada, ¿eh? Fíjate, es que esta tiene una forma perfecta Vale, adjudicada Y yo simplemente también compraría dos velas blancas Para poner la morada en el medio Y esta a la derecha Y esta a la izquierda Sí, Oliver Qué pesado, qué pesado, qué pesado Y esto es nuestra compra para enamorar a Ari Vale, Sergi, acabo de volver del supermercado Y te he comprado un montonazo de cosas para la cita con Ari ¡Fua, la voy a conquistar! ¿Estás segura de que vas a conquistarla? ¿Qué preguntas le vas a hacer, Sergi, en la cita? Cuando estéis ahí Cara a cara, ¿qué vais a hacer? Que se va a querer salir conmigo Y voy a hacer que deje a Oliver y se venga conmigo Vale, Sergi Yo te lo monto todo Y espérate aquí Y aquí tenemos absolutamente todas las cosas que vamos a utilizar para preparar la cita Incluso nos hemos traído al Tito Jan para que nos ayude a hacer la cita Let's go ¿Tú crees que Sergi va a conquistar a Ari? Pues no lo sé, la verdad Porque ahí, claro, tiene novio ¿Y cómo lo va a hacer Sergi si tiene novio? Pues la verdad es que no tengo ni idea Pero a ese niño yo le veo futuro, ¿eh? Así que empecemos con esto Y esto es nuestra cita Así que Sergi, esta va a ser tu maldita cita con Ari ¡Dios, qué guapo! ¿Te gusta, no, eh? ¡Sí! ¿Te gusta? Dele un 10, ¿cuánto es esta cita? Un 10 Sí, sí, pues, ¿sabes que aún te queda rellenar una maldita carta que pone Eres mi combinación perfecta? ¡Guau! ¿Sabes lo que vas a escribir ya? Sí Y además a Ari le vas a arreglar unas flores Unas cuantas joyas que a Ari le encantan Es que prácticamente ni le caben literalmente la mano ¡Mira el pobre Sergi! ¡Que no le caben ni la mano las cosas! ¡Mira, Arta! A ver, ¿qué has puesto, Sergi? Ari, soy Sergi y te he hecho una cita para que me des una oportunidad Una oportunidad, bien, Sergi, bien Tú nada más veas a Ari, literalmente le regalas las flores y le regalas la carta Después habláis un poquito y le regalas las joyas, ¿vale, Sergi? Vale Pues siéntate aquí a los super mega ultra capo Y yo voy a por Ari Ari, 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 Martina ¿Qué hace? 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 ¿Qué nos descafe? Para, chica, chica, chica Para, para, para Vamos a dejar en paz al lagarto Y Ari, realmente vengo a por ti Martina He montado para que se le haga una cita a Ari Va a ser espectacular, ¿vale? Vale Ari, yo lo siento muchísimo Pero te tenemos que tapar los malditos ojos con una maldita mascarilla Así que Ari, vente conmigo por aquí con mucho, 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 mucho cuidado Escaloncillo, escaloncillo Martina, reacciona a esta maldita locura que hemos montado ¿De 1 al 10 cuánto le das? Un 10, está guapísimo ¿Pero qué hay? Eh, bueno, pues hay una cosa... Una cosa inesperada Ari, siéntate, por favor, ¿vale? Aquí está la silla, la anotas Ahí está, tribomba Así que Ari, bienvenida a tu primera cita Vengo a conquistarte Y a tu novio le van a dar por culo ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Nancy, quédate ahí Todo va a estar bien Gracias, lo conozco Bueno, es un chaval que se coló en casa Y la anota ¿Te acuerdas del otro día que te enseñé? Pues era suya Y ponía Yo quiero hacer una cita con Ari ¿Te acuerdas el cacho que estaba reventado? Pues eso es Mira lo que te ha votado Alguno que te ha votado Ari, Oliver Una cosa así No Entonces le tienes que dar una oportunidad Venga, va Perfecto, perfecto, perfecto Toma, Ari ¡Oh! ¡Qué monas! Y la carta ¡Oh! Ari, soy Sergi Y te he hecho una cita Para que me des una oportunidad ¡Oh! ¡Bien hecho, Sergi! ¡Capos! Te he regalado esto Ojo Porque sé que es tu color favorito El morado Uy, el morado Encima tenemos una cosa en común El mío también es el color morado ¡Uy! Y el mío también ¡Holo! ¡Qué bonito, ¿no? Ari, mira Anillos Absolutamente todo, ¿eh? ¿Te mola o qué? O sea, todo personalizado ¿Te gustan también las velas? Los corazones ¡Qué guay! ¿Y tú cuántos años tienes? Eh, Nacar ¿Nacar? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Eh, Nacar Otra vez estás boicoteando las cosas Que yo no boicoteo nada No, Nacar Oliver no Oliver no Nacar Tres pasos para atrás Porque yo no quiero que fastidies La cita de Sergi y Ari ¿Cuántos años tienes? Yo doce Y creo que podemos ser muy buena pareja Eres muy guapa Hola, Ari Ari, ¿eh? Esto Oliver no me lo ha hecho Oliver, Oliver Tu antiguo novio no se lo hacía, ¿eh? Guay, yo me voy a ser el... ¡Nacar! 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 Has pinchado un maldito globo ¡Qué rata! No ha hecho nada ¡Qué rata! ¡Nacar! ¡Nacar! Vaya globos de más mala calidad De verdad, de verdad, de verdad ¡Quita, quuita! ¿Y cuál es tu deporte favorito? El básquet Uy, el básquet Ari, a ti te gustaba jugar también mucho al básquet, ¿no? No, no le gusta el básquet Mentira Yo no sé por qué estás con Oliver Si yo soy mucho más guapo ¿Eh? ¡Hola! ¡Nacar! ¡Vete ya! ¡Nacar! ¡Nacar! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada, tío! ¡Vale, me voy, me voy, me voy! Ya está, ya está, hombre ¡Arta, arta! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Qué? A ver, Ari, ¿le vas a dar una oportunidad a Sergi o no? Yo es que no sé ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy, 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 Sergi A ver, ¿qué me quieres decir? Vamos allá Para que no nos escuche esta mujer ¿Qué me quieres decir, Sergi? Que me gusta mucho y yo creo... Es que la cita ha salido súper bien, ¿no? Sí, yo creo que le ha gustado mucho A ver, a Gustale le ha gustado Lo que pasa es que Nacar ha empezado a boicotear la cita Y claro, ahí está la putada Tienes que hablar con Ari para que me dé una oportunidad Vale, pues voy a hablar con Ari en el siguiente vlog, Sergi Porque es que si no se nos hace eterno esto Maldita, Maximo House, un montonazo de locuras Yo soy Adorta, espero que os haya encantado este video La red es absolutamente de todo el mundo La tenéis abajo en la descripción ¡Adiós!